¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo mi colección de Funko Pops de Pokémon Tengo poquitas piezas, pero creo que tengo las que más me gustan de la serie, si quieres ver cuáles son, quédate para ver este video Bueno, empezando con mi colección, tenemos a Volvasore, Volvasore es uno de los primeros Pokémon que se muestra en la serie Es un tipo planta, y bueno, este lo conseguí porque quería completar a los tres iniciales, que es Squirrel, Volvasore y Charmander Este Funko lo conseguí cuando salió, lo conseguí alrededor de $300 pesos, y veámoslo fuera de su caja para ver cómo es Bueno, aquí tenemos a Volvasore fuera de su caja, como pueden ver tiene unos detalles muy padres, esas manchitas en su piel Y tenemos que aquí atrás tiene su típica plantita Y bueno, continuando con mis Pokémon, les muestro a Charmander Charmander es de mis personajes favoritos de la serie, si no es que mi favorito Y bueno, este, como les comenté, lo compré para completar los tres iniciales Tristemente no logré conseguir a Squirrel, pero veamos a Charmander Y bueno, aquí tenemos a Charmander fuera de su caja, como pueden ver es un personaje muy muy bonito, tiene su pequeña flama aquí en su colita Y se me olvidó decirles, estos Funkos, la mayoría de los de Pokémon incluyen estas tarjetas de su tipo Por ejemplo, este es tipo fuego y trae la flamita, Volvas lo trae ya una hoja Y pues la mayoría de los Pokémon traen estas Continuando con los Pokémon, tenemos a Mr. Mime Mr. Mime la verdad es que no me agrada tanto, es un personaje que me perturba un poco, es muy raro Y este Funko lo compré porque me lo dieron de un cambio Y pues si ya tenía varios Pokémon, pues decidí dejarlo, ¿no? Pero veámoslo fuera de su caja y díganme qué les parece Y bueno, aquí tenemos a Mr. Mime fuera de su caja Como lo pueden ver, pues es el típico personaje que aparece en la serie Con sus manos tipo mimo y esos ojos tan raros que tiene Este es tipo psíquico y trae las tarjetas que les decía Este es como forma de espiral que representa que es tipo psíquico Y continuamos para ver qué otros Y bueno, continuando con la línea evolutiva de mi personaje favorito Tenemos a Charizard ¡Cielos, qué macizo! Charizard lo compré porque, como les dije, Charmander es mi personaje favorito Entonces pues tenía que tener a Charizard Aquí está la caja por todos sus lados Y veamos a Charizard fuera de su caja Para que vean que es un Funko muy, muy padre Que deberías tener en tu colección Y bueno, aquí tenemos a Charizard fuera de su empaque Como puedes ver es un Funko muy, muy grande Y muy, muy imponente Creo que este es uno de los mejores Funkos que tengo de Pokémon Si tienes la oportunidad de comprarlo, te lo recomiendo Y bueno, continuando con el video Aquí les muestro dos Pokémones Que en realidad es el mismo Tenemos a Pikachu Es el mismo, simplemente que son diferentes moldes Si quieren empezamos con este Este es el molde de Pikachu enojado Y pertenece a esta oleada Realmente no sé si es la segunda o la tercera Pero vean Muy normalito este Pop Y tenemos a Pikachu Pues el primer Funko que sacaron Solo que esta es la versión Diamond El cual brilla Porque tiene brillantina Este es exclusivo de Gamers Y es de la convención del 2021 Este Funko si está un poquito caro Me parece que anda entre los 1000 y 1500 pesos mexicanos Porque pues ya tiene ratito que salió Y está muy bonito la verdad Veámoslo fuera de su caja Y díganme cuál les gusta más Si este o este Y bueno aquí tenemos a los dos Funkos fuera de su caja Como pueden ver Este es el que le decía que brillaba Vean esos detalles Está muy padre la verdad Como brilla Y bueno aquí tenemos el Funko regular Que es el de Pikachu enojado Comenten y díganme Cuál les gustó más Supongo que todos van a decir que este La verdad está muy chido Nos vamos a entender muy bien Y bueno ya para terminar Tenemos a Sylveon El Funko Pop más bonito de mi colección de Pokémon Es bellísimo Sylveon es mi personaje favorito De la línea evolutiva de Eevee Pues por sus detalles Sus colores En fin es muy bonita Y veámoslo por fuera Para ver cómo es Y bueno aquí tenemos a Sylveon fuera de su caja Como les había comentado Es un Funko muy muy bonito Con unos colores pastel Muy chidos Y bueno Hasta aquí sería el final del video Si te gustó mi contenido No olvides suscribirte Activar la campanita Y darle a tu like Comenta si quieres que traiga alguna otra línea de Funko Pops O comenta simplemente que te parece mi colección Gracias 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 Gracias